Hoy cocinaremos sin huevo estos bombones de almendra y cacao Son muy fáciles de hacer y además no necesitan horno ¡Vamos allá! Vamos a utilizar 20 gramos de mantequilla del tiempo 50 ml de sirope de ágave Y 2 cucharadas soperas de crema de almendra He usado esta crema de la marca Almendrina que se compra en cualquier supermercado Pero puedes encontrar crema de almendra de cualquier otra marca Mezclamos estos ingredientes hasta que se integren bien Ahora añadiremos 65 gramos de almendra molida 4 cucharadas soperas de cacao puro Y una pizca de sal Mezclamos y vamos a obtener una masa muy pegajosa Para hacer los bombones vamos a utilizar azúcar glas O cacao Para ello cogemos un poco de la masa La rebozamos en el azúcar glas Y hacemos una bolita Y ya está Hacemos lo mismo con los bombones de cacao Cogemos un poco de masa La rebozamos en el cacao Hacemos forma de bolita Y ya tenemos el bombón Y así vamos haciendo las bolitas Hasta terminar con toda la masa Si quieres puedes añadir algún fruto seco a los bombones Y ya estarían terminados Para conservarlos tienes que meterlos en el congelador Y cuando quieras consumirlos Los sacas y a comer Si eres una persona golosa te van a encantar Porque tienen un sabor intenso a chocolate y almendra Si te ha gustado el vídeo dale like Y suscríbete a mi canal Para no perderte más recetas sin huevo